El terreno está en buenas condiciones. Buenas noches, queridos incondicionales. Con vosotros, Guillermo, hoy analizará el partido Javier Fernández. Y llega la hora de la verdad. Y chica. No ha sido gol por los pelos. Bonito paso. ¡Gol! ¡Sí, señores! ¡Gol! 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 ¡Ha tirado a reventar! Volvamos a ver la jugada. Sus reacciones son muy rápidas. Diez minutos. El despeje más oportuno. No les están dejando pensar. Una falta clara. Javier, ¿qué opinas de esta posición? Es buena. Podría intentar alguna cosa especial. ¡Vaya palo! ¡Vaya palo! No estaban fuera de juego. ¡Palo largo! Buscando el segundo palo. Y evita el fuera de juego. Es un centro peligroso. ¡Qué buena intención! Balón al área pequeño. El balón va en indefensa. Puede chutar desde ahí. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. ¡Vaya palo! ¡Vaya palo! El guardameta está organizando la barrera. El balón no ha debido entrar. ¡Vaya palo! ¡Vaya palo! ¡Vaya palo! Es una buena ocasión. El balón está en el aire. ¡Vaya palo! La segunda parte empieza en este momento. Señala la falta. ¡Vaya palo! ¡Vaya palo! ¡Vaya palo! ¡Uf! ¡Por centímetros! Han pasado ya cinco minutos. ¡Ahí va! ¡Lanzado! ¡Buen corto! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Y ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Gol! ¡Qué gol más impresionante! Vuelve a perjodar la portería caucaria. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. ¡Y consigue chutar! ¡Gol! 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 Tiene un guante en los pies! ¡Es un portento de equilibrio! ¡Gol! 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 Música ¡Homín está hacia arriba! ¡Musta el primer palo! ¡Homín está hacia arriba! ¡ UH! ¡Homín está allí! ¡Homín está! ¡Homín está hacia arriba! ¡Gol! ¡Adao Indonesia y indefensiva! muy caro. Ha habido una sustitución. Cabezazo. A ver si atacan ahora. Eso es juego peligroso. Forma la barrera. Esto es peligroso. Demasiado fuerte. Ahí va. Lanzado. Disparo. Quien la viene ha dictado el gol. Ha sufrido mucho. Entonces Javier, ¿qué me dices del partido? Un partido excelente. Que cualquiera de los dos equipos podría haber ganado. Sí, estoy de acuerdo. Gracias por tus opiniones. Y aquí ponemos punto final. Les saluda Guillermo Rey.